Oye, ahora que estamos hablando de él, hay una pregunta que yo le hice a él y te la quiero hacer a ti con la misma franqueza con la que se la hice a él. ¿Cómo viviste tú el episodio del vídeo de Pedro J? Yo creo que yo lo viví bastante bien. Yo creo que fue una cosa ejemplar, sí, la verdad. Agatha, no me mientas, ahora que íbamos tan bien. Todo el mundo te lo puede decir. No lo puedes vivir bien tú como pareja. Bueno, pero eso es una putada que le hicieron, que yo además sé muy bien quién se la hizo. ¿Quién se la hizo? Bueno, en esa época pues estaban, ahora tenemos los enemigos que hemos hablado antes y antes teníamos a Felipe González, desde luego el grupo El País estuvo metidísimo en eso. Yo estoy convencida de que Juan Luis Cebrián, estoy convencidísima, sé la gente que llevaba el dinero y tal, aparte que como les conocía mucho a todos estos, enseguida vi la jugada. ¿Perdonaste a Pedro J? ¿De verdad? Sí, sí, le perdoné. Yo creo que me porté fenomenal. Otra cosa es que yo aprovechara y tirase para mi, como dicen, para lo que a mí me convenía. ¿Te vengaste de él? No. Va, una pequeña venganza no pasa nada tampoco. No me vengué, no me vengué. Uy, coge la... y dejémoslo ahí en silencio. Qué malo eres. Pero no, sería lo humano. A ver, una cosa es el montaje político, que hay estudio de acuerdo contigo, que puede haber muchos intereses en los que... Y luego esas cosas o te separan o te unen, como todos los problemas en la vida. Muchas veces las cosas malas o te separan o te unen. Y las cosas, si están bien, ahí te das cuenta, bueno, pues la verdad que a Pedro J le dio muy bien, desde mi punto de vista, la vuelta a la tortilla. Y tú estuviste a su lado. Y yo estuve a su lado. ¿No hubo ningún día de duermes en el sofá? Hombre, algún día duerme... algún día pudo ver de duermes en el sofá, pero... Sigue habiendo días de duermes en el sofá, ¿eh? Pero, en fin, muchos menos. Al revés, yo creo que Pedro J se ha portado fenómena. A mí me vino bastante bien la cosa esa a la larga ya. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque se acojonó tanto que ya se ha portado mucho mejor. Es verdad, ¿eh? Eso ha sido muy maquiavélico. Es verdad. Esas cosas, si es que al final lo que no te mata te viene bien. Te hace más fuerte. Claro, porque al final, el pobre se quedó tan acojonado. ¿Visteis el vídeo juntos? Más o menos, sí. Más o menos, no. Sí, lo vimos, pero... Juntos no lo veis. Pero es que no se veía mucho, la verdad. No, bueno, luego decepciona bastante. Uno se espera ahí la gran producción. Por eso te digo, yo no sé si el que yo vi era ese, porque en ese no se veía mucho. Él quiso que lo vieras con él. No me acuerdo si él o yo, pero, en fin. ¿Lo viste? En fin, fue una cosa que no fue tan importante. O sea, de verdad, para... Yo le saqué bastante provecho a ese vídeo. Aquí a Toro Pasado. Primero, porque a partir de ese momento, Pedro J se portó muchísimo mejor de lo que se hubiera portado, si no... O sea, que estos señores ya estaban súper acojonados y luego porque me trató como una reina durante años. Yo me porté bien, pero tampoco me costó. Uy, ese bien te ha costado, ¿eh? No, yo creo que me porté sensacional. Sí, pero, bueno, en fin, no voy a hacer más preguntas. Todo el mundo lo dice que me porté fenomenal. Sí.